Hoy, como cada jueves de agosto, tenemos conciertos. Se está preparando el grupo Rocamar para deleitarnos enseguida con un concierto que esperemos que empiece en breve. Están ya preparando todos los instrumentos, el equipo de sonido, y en breve tendremos el tan esperado concierto. Vemos que empieza a haber gran afluencia de gente, como se habló, que intentamos ya que los jueves, que con los conciertos venga bastante gente. Y poquito a poco, a pesar de ser agosto, a pesar de estar de vacaciones, observamos que la gente sigue viniendo. La revuelta de la huerta sigue en pie. Hoy ha salido publicado en el BOE la licitación del soterramiento de la estación y nos duermen. Y aquí estamos celebrándolo con esta gran actuación que nos va a deleitar el grupo Rocamar. Vemos aquí que también nos han traído un pequeño piscolavi, los vecinos. Tenemos aquí un buen zaper de higos, las ya míticas pipas de las vías. Y ya está, aquí como cada noche, todos juntitos compartiendo lo que tenemos. Cecilio, otra vez, llegas tarde y que no quedan ya casi higos. Cecilio, que te lo dije ayer. Está de vacaciones, pero anoche vino. Esto nos tira todo. Es como un imán que nos atrae. Ah, muy bien. Está en la torre. Está en la torre y mañana van a hacer un fiestorro allí, para celebrar que lo ha salido ya en el BOE. Es tanto en la torre. Casi todo, casi todo. Si no ponen la luz, no se ve. Sí se ve, pero se ve no. Ah, no, no. Es para que se vea mejor la luz. No, aquí en este lado. Ese no se la ve. En este, en este. Ay, sin luz, no se alumbra bien. ¿Basta otro? No, con uno basta. Este es por si acaso. ¿Le podemos preguntar a Antonio lo del BOE? Vale. Vamos a preguntar a Antonio a ver qué nos dice de las nuevas noticias sobre el BOE. Buenas. Me explico. Me explico. A la vez, vía provisional, se están adelantando, se están adelantando, se están adelantando la vía anterior. Silvio, ¿está grabando? Vamos, que está ya para... No, 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 sepa. Para que nos cuenten los avances del BOE. Venga, Antonio. Cuéntanos, cuéntanos qué tenemos hoy que celebrar. Que parece que ha salido algo bueno, ¿no? Alguna noticia. La licitación, la licitación de las dos fases que quedaban, desde la estación del Carmen hasta Barriomá y del Barriomá a Nonduerma, salieron el lunes. Ya salieron por parte de ADIF, publicado por ADIF. Pero se necesitaba que saliera en el BOE. Porque si no sale en el BOE, es lo que manda el BOE. Porque eso implica que hay reserva presupuestaria. Eso implica que hay reserva presupuestaria. Por lo tanto, de alguna manera, se ha cerrado el círculo. Es decir, el convenio de 2006, que era desde Senda de los Garres, incluso un poquito antes, hasta Nonduerma, ya se ha cumplido. Ya han salido los compromisos en el boletín oficial. Y vuelvo a repetir, presupuestariamente, ya se ha cumplido convenio de 2006. Y eso es muy importante, muy importante. Ya han salido esas dos licitaciones que el anterior ministro del anterior gobierno del PP nos prometió en una reunión, y después lo sacó en periódicos, nos prometió a finales de 2017. A finales de 2017. Con lo cual, este nuevo gobierno, bueno, pues, está siendo ágil y está cumpliendo lo que Diego Conesa, el delegado de gobierno, nos dijo. Seguiremos vigilantes. Pero que esto sí se ha cumplido ya. Con lo cual, también hay que decir que lo normal es que después de la licitación viene la adjudicación al mejor postor, a la empresa que se valora. Esa adjudicación normalmente dura meses. A veces, normalmente, seis meses, cinco o seis meses. Es cierto que en esta licitación el plazo de adjudicación va a ser para septiembre u octubre. Es decir, que se están, en este caso, adelantando plazos. Se están adelantando plazos. Es muy importante eso. Muy importante porque se está cumpliendo convenio de 2006. Se están levantando las vías, una vez que la vía provisional... ¿Para el proyecto sigue trabajándose? Sí, ahí se está trabajando. Se están levantando las vías antiguas, con lo cual va a dar pie, debe de dar pie, y vuelvo a repetir que estaremos vigilantes, va a dar pie a que haya más maquinaria, más bivalva trabajando. Más bivalva trabajando. Eso es también muy importante. A ver si ya poco a poco vemos que hay... Bueno, pues, después del verano hay una más agilidad de maquinaria. Esperemos verlo una vez que ya están, las vías antiguas la están levantando. Y eso es muy importante porque la vía provisional, igualmente, hay que decir que empezaba a funcionar, según el anterior gobierno, para el mes finales de agosto, principios de septiembre. Y es cierto que se adelantó plazo con el delegado del gobierno y ya está funcionando la vía provisional. Con lo cual, parece ser que estos plazos, pues, sí se van cumpliendo, incluso algunos se van adelantando. Y eso es muy importante porque ya llevamos muchos años de lucha y, bueno, vamos a seguir vigilantes, por supuesto, para que se vayan cumpliendo todo. Y seguimos todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto, por supuesto. Y seguiremos. Seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Vemos ya a todos los vecinos preparándose. Como ha comentado Antonio, los avances importantes que han salido hoy en el boletín oficial. Muy buenas. Ay, ¿pau qué? ¿Cómo vamos? No, no. Aquí estamos disfrutando de esta noche tan respetante del rocamón. Estamos deseando que empiecen los músicos a tocar para menearnos un poco el cuerpo. Hoy tenemos también buena noticia, ¿no? Con el que ha salido en el BOE publicado la licitación de las estaciones no duermas, ¿no? Sí, son puntos a los que no llego yo porque son cosas de lectura, cosas oficiales. Pero si veo que los compañeros que son los que lo trabajan, el jurídico de las vías o que son los que lo entienden, dicen que están contentos, pues nosotros contentísimos. Nosotros somos más bien de calle y de observar los movimientos. Entonces, pues estamos observando de que la bivalva está trabajando. Entonces, si dicen que ha avanzado en un día 15 o 16 metros, digo, ponemos cuatro bivalvas para adelante. No, pero por lo menos darle a poner sombrillas a los trabajadores que estén contentos, llevarles agua y aplaudirles sus horas de trabajo porque lo que estamos viendo es que, obviamente, las vías las están levantando, casi las han levantado todas. Estamos viendo que están retirando la tierra debajo de las vías. Es decir, que están avanzando en el soterramiento. Pero, ¿qué es lo que queremos? Porque este soterramiento, que sí es soterramiento, porque es sin traer el aire en superficie. Entonces, obviamente, el cambio es radical, por decir una palabra, porque es un cambio maravilloso. Por mucho que otros por Twitter y todas esas redes sigan... Nuevamente, Twitter no lo sigo, pero sí lo escucho. Y entonces, ciertamente, el que ellos estén vendiendo, que son los que lo han conseguido, no es cierto. En la oposición ha sido el pueblo, ha sido la democracia, que habían votado un cambio y se han juntado de ese cambio y, verdaderamente, han echado a los corruptos y han echado a estos trileros del Partido Popular. Ellos siguen pataleando, pero nosotros aquí seguimos cosechando algún que otro triunfo. Sí, ya siguen pataleando a través de las prensas, sus medios que dominen, el dinero que se gasta, que es nuestro, pero lo están gastando como una violencia, como diría el... No sé cómo exactamente la palabra que digo el Alzamora, una violencia institucional. Próximamente están gastando un dinero, un papel, que están transmitiendo, que están en sus logros, cuando todo es mentira. Es una propaganda fácil, pero mentirosa y engañosa. No, no están consiguiendo nada. El Partido Popular es el pueblo el que está consiguiendo fiscalizar las obras, observándolas y diciendo a los políticos que ahora están gobernando, que es el PSOE, con Cambiemos, con Ahora, con Podemos, incluso con Ciudadanos, que aunque no hay en el Gobierno de este, pero que aquí en Murcia no han apoyado, todos han echado al Partido Popular. Por lo tanto, el que sobra ahora mismo, no el Partido Popular, me dijo que es bien, pero los dirigentes, los dirigentes, los políticos actuales del Partido Popular no valen, los militantes, simpetizantes y ciudadanos que le aprecian al Partido Popular como otro partido, no quieren a esos dirigentes de la cabeza. Hay que echarlo y que entren otros nuevos. Bueno, seguimos aquí esperando a que comience el concierto de cada jueves de agosto. Cada vez van llegando más vecinos, disfrutando de sus pipas, de su agua y, por supuesto, la convivencia que tenemos aquí todos los días, porque todos los días seguimos en las vías. Cada vez nos comentan que tenemos un audio que van a poner ahora por el sistema de sonido. En cuanto lo tengamos, lo publicaremos por aquí, un audio de Joaquín Contreras sobre las nuevas noticias que tenemos. Que Joaquín nos comentan que no ha podido venir, pero que aún así nos manda las noticias vía audio de WhatsApp. Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carmina? Cuéntame algo. Yo me debía contar que estamos muy contentos. Bueno, ya la verdad es que ya no ha contenido eso, que ya esto va... Bueno, viento en popa toda vela, pero no podemos respirar tampoco muy fuerte. De todas formas, es como una inyección un poco de moral, como se dice. Pero seguiremos aquí en las vías, porque dentro de esas cosas, otra vez en aquellos años también salió que estaba concedido y luego pues mira lo que pasó. Sí que ya cuando estás tan encarmentado, hasta que no ven las cosas ya muy de cerca, no. Pero bueno, que dentro de eso estamos contentos, pues sí, la verdad. Que esta lucha que llevamos, pues que se le vaya viendo un poco de futuro. Y luego pues también, pues yo qué sé, de que ahora está el problema y que si van a estar más tiempo cerrados el paso, que si unos que sí, que si otros que no quieren. Y veremos a ver ahí hasta dónde es el punto de cómo tiene que ser. Porque mucha gente en los WhatsApp, pues está diciendo que se puede muy bien hacer lo que se va a hacer y no tener por qué tener cerrado esto. No sé hasta qué punto puede ser una verdad o tenerlo menos tiempo. Eso es otra cosa que también va a ver que después de liberar y no sé cómo la gente... Dentro de los temas técnicos que no controlamos tanto, vamos a intentar que esto esté abierto todo lo que se pueda. Y si hay un paso peatonal, por lo menos, que se deje un paso peatonal, ¿no? Eso. Y luego otra cosa. La gente, nada más que queremos que se quite el... La pasarela. La pasarela. Y la pasarela parece ser que eso está un poquillo complicado todavía. No lo sé, cómo es lo mejor. Pero bueno, lo importante es que hagan lo que hagan, que sea de verdad lo más fácil para los vecinos y lo mejor, como es lo que pretendemos que tiene que ser, de que al final sea su terra. Así que, Pablo, estamos bien, pero tenemos que seguir, como dicen, todos los días... Nos vemos en las vías. Nos vemos en las vías. Y ahí está, por si no, ¿qué vamos a hacer por ahí sin vernos? Tú imagínate cuando ya no nos veas. No, 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 no. Cuando no nos veamos en las vías, ¿qué vamos a hacer? Yo estaré en mi casa y diré, madre mía, ahora que no vea al Pablo, no vea a la Rosa, no vea al otro... Y no podemos convocarlos a todo el mundo. Tenemos que seguir juntándonos, ¿no? Tenemos que hacer algo, aunque sea un día a la semana. A tomar, o sea, un día a la semana a tomarnos un café, a lo que sea, pero... Tomen una bolsita de pipas. Y las pipas, ¿cómo vamos a echar de menos nosotros esas pipas? Tenemos que seguir. Pero bueno, eso es bueno. Tengamos sentido y humor. A ver esa zahala que te digo. Sí, diré cosas, diré cosas. Bueno, seguimos aquí, que nos comentan que falta un músico por llegar, que se ve que ha tenido algún problema con el tráfico, con el coche, pero está al caer. Y en cuanto llegue ya, dará comienzo el concierto. Observamos que poco a poco van llegando más y más vecinos. Todos armados con las ya míticas pipas. Vamos a ver quién más nos quiere comentar algo por aquí. Vamos a dar alguna vuelta. Vamos a hablar con Tere, a ver qué nos cuenta Tere. Tere, ¿qué? ¿Qué nos contamos hoy? Pues nada, aquí estamos con un calor terrible, pero muy contentos, porque hoy por fin ha salido en el BOE todas las licitaciones que había que hacer y bueno, pues es un paso más. De todos modos, pues ya, a ver, tenemos que seguir aquí. Por supuesto, aquí siempre vigilantes, ¿no? Siempre vigilantes, que no haya manera de que nos engañen otra vez. Y que yo creo que va a ir adelante, va a ir bien, porque el nuevo delegado del gobierno, pues ya como presidente del PSOE o secretario general o sea, ya se comprometió a defender esto y ahora pues sería una cosa feísima que se contradijera. Y bueno, pues... Pero esto parece que va cumpliendo, ¿no? Parece que va cumpliendo. Que va a llegar más tarde, pero de todos modos, que tengan paciencia los que tienen mucha prisa, porque va a llegar mejor que pensaban ellos. ¿Va a asimilirnos, que es lo...? Claro, lo importante, lo importante. Y al mismo tiempo, pues se va a hacer la nueva estación, se van a hacer los parkings, se consigue que se llegue hasta Nonduermas y porque dejarlo también aquí, como pensaban, es una cosa que no se puede hacer. Y vamos muy bien. ¿Y están buenos los oigos esos que han traído hoy o que lo has probado? No lo he probado porque hasta mañana me he hinchado, oigo, en mi casa. Ahora ha trabajado un poco, ¿no? Y hay que llevar cuidado con la dieta. Efectivamente. Pero tienen pinta de estar riquísimos. Ahora vamos a probar uno nosotros, ¿eh? Ahora en un descansico. Sí, sí. Hasta que empiece el concierto voy a ir a la estante a probarlo. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Seguimos, seguimos con las entrevistas. A ver las sensaciones de los vecinos por aquí. ¿Cómo vamos? Ah, pues eso, como ha dicho Teresa, hoy estamos, vamos, un poco más contentos cada día. Un pasivo más. Cada día un poco más. Cada día un poco más. O sea que... Consiguiendo cositas paso a paso. Muy bien. O sea que... O sea que seguimos... Sin desistir. Contentos, pero... Pero atentos. Pendientes. Contentos, pero atentos, sí. No hay que bajar la guardia. Que todo siga así. No hay que bajar la guardia porque los plazos se pueden alargar y volvemos a la dilatación de años. Y eso ya vamos bien. Vamos bien servidos. Estamos bastante expertos ya en dilatar estas cosas bastante tiempo. Exacto, exacto. Esto ya se ha dilatado bastante, sí. O sea que... Que ahora que parece que se va a conseguir, hay que seguir aquí. Precisamente para eso, ¿no? Para evitar que se vuelva a dilatar en el tiempo. Si no, no lo vamos a ver. Pues sí. Así que queremos verlo y disfrutarlo. Hombre, por supuesto, ¿eh? Vamos a ver. Cuando pasemos por aquí con la... Con el paseo y todo eso. No, no lo vamos a creer. No lo vamos a creer. Vamos a decir, ¿esto qué? ¿Va a ser? ¿Qué va a pasar? Entonces sí que habrá que hacer una celebración con Higo y algo más. Efectivamente. Vamos a montar una buena cena cuando consigamos eso. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos esperando a que llegue el último músico del grupo. Ya llega, me parece que está llegando por aquí ya. El coche te acaba de llegar. Trae los últimos aparatejos necesarios para el concierto. Y enseguida dará comienzo. Uy, parece ser que la afluencia va a ser bastante, bastante importante. Aquí, agosto, vacaciones. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos, todos los días. Hoy a disfrutar del concierto, que también nos merecemos un poquito de fiesta de vez en cuando. Esto se ha convertido en algo más que una simple protesta. Aquí vemos que traen los últimos baffles ya. Y esto va a comenzar enseguida. Gracias. 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 Estamos muy contentos. Muchos recuerdos, Cecilio. Que se lo pase bien y que se acuerde de nosotros. No, sí se acuerda de él. Ya lo sé, ya lo sé usted. ¿Él estará viendo o no? Ya, ya. Entonces, le mandamos un besico. Muy grande, claro que sí. Que se bañe mucho y que se lo pase bien y que tome fuerza. Claro que sí. Que te relaje un poquito. Bueno, pues entonces estamos de enhorabuena. Pues sí. Por ahí están diciendo que vamos a preparar una merienda y que vamos a... Y esto te vamos a preparar. Digo que no lo merecemos, ¿eh? Esto no lo merecemos, sí. Muy bien. Y además de eso, también tenemos que hacer hincapié en que no queremos pasarela. Ah, sí, sí. Eso es el segundo toque. ¿Eh? Este es el segundo toque, que no queremos pasarela. Si yo tuviera que subir, señora, yo ahora no puedo subir. Yo no puedo subir. Hombre. Yo tengo esta pie en izquierda, la tengo inútil y yo no podría subir. Vamos a ver. ¿Eh? Y el que la tenga bien, y el que la tenga bien... Y muchísima gente... En el calor que hace con 40 grados, que eso se pone a 50... Ya. ¿Quién puede subir eso con una escala? Por supuesto que así. Pero... Aunque esté bien. Aunque esté bien, ¿pero quién puede subir esa escalera? ¿Quién la puede subir, Dios mío? Como dicen que es tan difícil hacer ese cambio que nosotros queremos de paso peatonal. Nada más que pedimos eso, es tan difícil de firmar eso, yo le diría a la que lo tiene que firmar o a la que lo tiene que firmar, que coja y venga aquí y suba a la pasarela todo este mes de agosto. Exactamente. A ver si es capaz... Exactamente, muy bien. A ver si es capaz... A ver si es capaz... De decir... De aguantarlo, de aguantarlo. Que está muy bien. Sí, señora. Además, yo creo que se van a gastar muchísimo más en los ascensores y en todo lo que van a hacer. Desde luego. Y en todo el cuento que nos han hecho de ir aquí. Hombre, claro que sí. Vamos a seguir aquí. Eso es lo que es apoyar. Que hay que seguir aquí. Y la pasarela... Porque ya no nos fiamos, ya no nos fiamos. Nos negamos a subir por ella. Sí, por supuesto que sí. Venga. Mira, aquí tenemos a Kika y a una voluntaria que quiere estar con ella. Y tú dices... ¡Hola! Venga, ¿tú quieres muro? ¿Quieres pasarela? Sí. No, ni muro ni pasarela. Muy bien. ¿Y tú? Yo tampoco. Tú tampoco. Pero dilo alto y claro. Que yo tampoco quiero ni muro ni pasarela. Muy bien. Bueno, vamos a ver quién nos... A ver. Guapica mía. Hola, cariño. Es algo bonito. Estás contenta hoy. Que eres la mejor poetisa que existe en toda la región. Aparte de eso. ¿Tú estás contenta hoy con la noticia? Sí, sí. He leído algo de la licitación y esas cosas, ¿no? Claro, de a eso me refiero. Sí, sí. Pero ahora tenemos que pedir algo un poquito más. La pasarela... Sí, sí. Sí. Y nosotros aquí a seguir al pie del cañón, como siempre. Y nosotros aquí hasta que nos piden la pasarela. Hasta que no nos abran el paso ese. Sí que en la Politécnica, en las jornadas de la Politécnica de Cartagena ya dijeron que se podía hacer un paso peatonal. Claro que se podía hacer. Los profesionales de... Falta querer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no hay más que hablar. Pues nada, cariño. Venga. A seguir. Vale. A ver. Que no quieren... Buenas noches. ¿Qué? 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 A ver. A ver quién. ¿Eh? Ya. ¿Qué? Buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Estamos hoy de enhorabuena o no? Hoy de enhorabuena? Pues ahí depende a quién le pregunte, ¿eh? Hay gente que... En general, sí. En general, creo que sí. Pero claro. Una licitación no es más que una licitación. Y yo llevo desde que vine aquí en 2014, oyendo a la plataforma y oyendo a todo Dios. Ya está licitado, ya han licitado tal, ya han licitado tal. Y parece ser que no había tanta licitación. Era mentira. Porque esa licitación que hablan hoy, parece ser que ya le he oído que estaba licitada hace tiempo. Entonces, las mentiras corren como una cosa mala. Entonces, ¿me alegro? Sí. Pero con toda la contención que tenga que hacerlo. Porque estoy harto de oír. Se ha licitado ya de tal sitio, tal sitio, de tal sitio, tal sitio. Y era mentira. ¿Por qué no? Porque si hay licitaciones hoy, esas vengo yéndolas de hace un montón de tiempo. Entonces, ¿por lo que haces? Si está licitado, me alegro. Pero hay que pensar. ¿Qué licitado no quiere decir que se vaya a hacer? Está licitado. Está expuesto ahí para que tal. Pero ahora falta... ¿Dónde viene la pasta? ¿Dónde está la pasta? Perdona, pero ya está publicado en el BOI que ahora parece que esto va a haber... ¡Ah! Parece, parece, parece. También... Esto lo parece. Esto es que se ve. Esto se ve. Espera, espera. Esto se ve. El día que quiten eso, ya empezaré yo a pensar, hombre, pues a lo mejor es verdad. Si solo te quería preguntar por lo que ha salido hoy en el periódico. Entonces, yo te digo la verdad. De momento... Cada uno que diga su opinión. Claro, cada uno que diga su opinión. Yo me puedo alegrar en tanto en cuanto que veo que es un paso más, pero ya está. Pero esa licitación, la más, no va a ningún lado. Hay que tener dinero detrás para pagarla. ¿Y tal? Entonces... Esa es mi... Pero bueno, tampoco me... Depende... Depende... Venga. Y ahora tú siga a hablar, mamá. ¿Eh? Que sigas. A ver. No, no, no. No, es que yo lo de la radio no lo he oído. Escucha, no lo he oído. He oído alguna radio de la AVE en superficie. Ah, bueno, pero esos son los mismos de siempre. Ya, 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 ya. Esos son los mismos de siempre que no saben... Hombre, yo... Ya... Yo ya sí me... Ahora sí me creo que va a venir soterrado. Ahora... Yo sí me lo creo. Yo también. Yo me creo que va a venir soterrado. Ahora lo que tenemos es que luchas que nos quiten la pasarela. No, ahora... Luchas que nos quiten la pasarela y el paso nivel es provisional. Ya está. Ahora nuestro próximo objetivo es quitar la pasarela y el paso nivel. Claro. Eso estoy de acuerdo contigo. Claro. Por eso tenemos que estar aquí reivindicando contigo a mí. Claro. No nos podemos dormir en los labores. Hombre, no, no, no. Aquí tenemos que estar. Tenemos que estar aquí en la lucha. Exactamente. Hasta que no venga la obra aquí, no nos podemos ir de aquí. Ahí va. No, hasta que no sea irreversible. No, no. No, no, claro. Tenemos que estar aquí. Después de estar un año tenemos que seguir. No podemos... Un año y lo que haga falta. Claro. A ver. A ver. Bueno, venga. Dime, dime alguna cosita. Estamos de enhorabuena, ¿no? Ay, qué bueno. Estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque ya ha salido nervioso. Sí, sí. Muy bien. Parece ser que sí. Mucho más animado. Estamos más animados. Pero tenemos que insistir ahora en el paso a nivel. Claro. Y en que el monstruo ese se desaparezca. Se desaparezca de nuestra vida. Que aquí hace daño eso. Porque no podemos conseguir después de todo lo que hemos luchado. Claro. Y de lo que se han reído de nosotros. Entonces no podemos seguir en esta disyuntiva. No, no. Si estamos en nuestro sitio todos, todos los días. Tenemos que demostrarles, tienen que darse cuenta que no somos tontos. Que no tienen que tomarnos el pelo. Después que nos quiten ya esta surdez. Porque no tienen la surdez de tener aquí la tontería esa. Y ya está. Y nos dejan aquí la libertad que queremos nosotras. Lo que tenemos que hacer es negarnos a subir a la pasarela. Hombre, claro. No, no. La pasarela... Y eso es obra de todo. Sí, sí. Claro. Claro. Yo jamás subiré tampoco. ¿Eh? Que yo no voy a subir. Yo es que no pienso subir. Yo no pienso subir. La pasarela, ¿verdad? No. No, mira. Con todos los libros que te ponen a esas cosas. No hay tantos escalones para que no... Claro que no. Yo tengo la... Yo soy de la escuela de equipo que está allá. Me llevan en coche, pero de todas formas, aunque tuviese que venir andando, ¿no pasarías por ahí? No. No. Yo pasaría por ahí, pero ahí no. Eso está prohibido. No solo tienes que ir al colegio, sino que también luego cuando mamá te lleva a otro sitio, al cine, yo qué sé, a cualquier actividad, pues tienes que pasar. Claro. No tienes claro. De que no vas a pasar por la pasarela. No. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué buenas noches a todos. Seguimos la marcha. A ver, chiquillas. Chiquillas, decirme algo. Los chiquillos. Los chiquillos. Ya, de estos dos años, este chiquillas. Ya estás chiquiillas. Y estás también. A ver, buenas noches. Usted tiene que decir algo. Yo no. Yo ya hablaba. No, lo tiene todo dicho. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver otro día. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches No, no, no cuesta trabajo Buenas noches no cuesta trabajo Nada, nada, ni hablar tampoco Y que estamos de enhorabuena Sí, hombre, eso no hace falta que lo diga Pero el siguiente paso Yo... El siguiente paso es quitar eso Bueno, hombre, creo que sí Pero yo con lo que estamos consiguiendo No hay que conformarse No hay que conformarse Pero hay que ir paso a paso Paso a paso Paso a paso Ahora el siguiente paso es... En cuanto veamos que está ya así la cosa De hecho, el terramiento por aquí Entonces decimos Eso quitar es lo que queremos pasar andando Y entonces luchamos por eso Muy bien No, tiene razón Negarse a subir a la pasarela Yo no voy a subir Porque vamos ya a nuestro... Yo por lo menos a mi año No me considero con fuerza Para subir 50 escalones Yo no voy a subir Yo no voy a subir Le tengo muy claro Y además ya, aparte de la edad Es mi orgullo propio Yo no subo por ahí Ya es como un ataque de la dignidad Yo no subo por ahí Yo no subo por ahí Prefiero dar la vuelta por allá Cuando llegue, llegado Pero por ahí a mí A mí no me van a ver Yo no voy a cruzar ese puente Ni a mí tampoco O sea que ya... Ya somos... Claro, claro Muy bien Pues nada Vamos a seguir Que ya vamos, como dice Paso a paso Paso a paso Tampoco el mundo se hizo en un día Pero el siguiente paso es negarnos Eso, eso, eso Claro, lo quiten Lo quiten Que eso tampoco lo queremos Y decirlo desde el principio Ya lo tenemos claro No vamos a subir por la pasarela No vamos a subir Cueste lo que cueste Digan lo que digan No vamos a subir No vamos a subir Ahí, si la gente joven Porque tienen aquí el instituto No tienen más remedio Porque no tienen ni cerca Pues subirán Porque las criaturas Pero aquí el barrio Negan, negan total Aparte de los piernas Y de los rollos también Pero bueno, ya es que no es eso Ya es que no es eso Es que yo no quiero No voy a subir por ahí Bueno, yo me imagino A mis tres nietos Con un mogollón de libros Que llevan en la mochila Subir 50 escalones Más aparte la pasarela Más luego bajar otros 50 Cuando llegan al cole ¿Para qué están? Sentarse en el banco Y no hacer nada Y hacerse una siesta Y hacerse una siesta Sí, sí Pues eso es lo que tenemos Claro, sí También por ellos Sí, sí, si no Por muy jóvenes que sean Sí, no, luego Y luego voy a decir otra cosa Que como madre y como abuela Y hay críos que si Cuando tienen 14, 15 años Y todo eso Bueno, pero los críos Estos de 8, 9, 10, 11 años Que están Están las criaturas Que salen del S Y van jugando Y van riéndose Y van haciendo tonterías ¿Eh? Es un peligro Es un peligro total Porque además Con un simple empujón Esos cristales se rompen Se empinan de más Hacen alguna gracia De uno con el otro Algunas tonterías Que se pongan a hacer O cosas Cosas que pueden pasar Y es un peligro diario Para las madres Y para abuelos Para todo el mundo Que tengan nietos Y las madres Que tengan críos pequeños Yo una cosa Sí que le diría A los políticos Estos que defienden Tanto la pasarela Y que tal y que cual ¿Mandarían a su madre A su hijo O a su nieto? No, no Ah, no Ellos no lo mandarían Pues que se hagan cargo De que las madres También tenemos sentimientos Aunque ellos no los tengan Sí, de todas formas Eso no hace falta De ver O sea, de decirlo Sino que lo hacen así Ya ellos Porque ellos Cuando hacen todas estas cosas Es porque no les toca A ellos Pasar por aquí Ni vivir aquí Ni sus hijos Vienen por aquí O sea, ellos ya Ellos ya van con esa ventaja Entonces a ellos Les da igual todo Porque ellos saben Que no Que ellos no les pillan A eso Bueno, la vida Da muchas vueltas Hombre, por supuesto Ellos tampoco esperaban Los del PP Tampoco esperaban Que esto diera esta vuelta Nadie sabe En lo que nos podemos ver Y ellos que están Tan chulos ahora Quizás algún día Puede que sus hijos Tengan que subir por ahí Pues sí Que lo piensen un poquico Yo se lo digo Al señor Paco Bernabé Que tan Con tanta fe Y con tanta inco Ha defendido La pasarela Que piense Que sus mellizas Van a subir por ahí Cargaricas de libros Y no solo una vez Sino las que hacen falta Para todo lo que hay que hacer Pues eso Porque hagan las cosas bien hechas El partido que sea Que luche Por el pueblo Y las cosas bien hechas Aunque tarden más años En hacerse Pero bien hechas Están para toda la vida Bien hechas Y están bien hechas Para ellos Y para todo el mundo O sea Hay libertad para andar Libertad para esto Y comodidades Para las personas Y somos personas Todo el mundo Y que se deje De nada más que mirar El bienestar Vamos a ver Que se dejen Vamos a hablarlo claro Que se dejen de robar Que por eso lo han echado Por robar Y quieren seguir robando Ya está Pues para robar Que vayan a Serra Morena Pues ya está Y ahora Pues si habrá en esta vida Pues hay de todo Porque nadie sabe Hay de todo Pero si una persona Entra a la política Porque le gusta la política Porque defiende las cosas De la política Y es honesto Y es honrado Esa persona Hace mirar Siempre por el pueblo Mira Mira Porque una persona Ahora Si tú nada más que vas Por el interés tuyo Y a llenarte el bolsillito Y a vivir tu familia Y tu bien Pues entonces no miras Los demás que se pudran Y esos son Los malos políticos Los corruptos Y malos Sea Los que sean Bueno yo también Bueno yo también Le voy a decir una cosa Visto lo visto Y las veces que nos han engañado También está en nosotros También está en nosotros Darle el voto Y dejarnos ya de creer En mentiras Y en Claro Que ya se le ha visto el plumero Son muchísimos años Pues no Pues ya están dando Ya están dando lugar A los políticos en general Que la gente Se está despertando De muchas cosas Que dicen que van a hacer Y luego no O sea que se nota Que cuando hablan Es mentira Entonces Y la gente Nos estamos despertando ya Y la gente jovencica Que empieza ahora a luchar No creo yo que sea tan Tan eso Tan sumisa como nosotros No creo Bueno vamos a ver Yo te digo una cosa Ciudadanos El PP Son los mismos Claro Y además Los jóvenes Entran con los bolsillos Más vacíos Y con más ganas De robar Y con Y con más Inpetu Para oprimir Al pueblo Y eso Bueno pero vamos a ver Ahora mismo Eso tenemos que verlo Sí pero mira Ahora yo por ejemplo Como dicen Que pasa en otros países Yo no sé que país es Yo lo dicen La gente que entiende En otros países Están hartos De unos Que los roban Estamos hartos De unos Cuatro años Cuatro años afuera A votar a otros Que son otra vez Igual de corruptos Afuera O sea Fuera A echarlos No quedarnos A ver lo que hacen A ver lo que hacen A ver lo que hacen Fuera Alguno entrará Que si quiere el sillón Pues será más Será más honrado Ya Y ya hay algunos Que apuntan Maneras de que son Más honrados Y además Lo están demostrando Por ejemplo La alcaldesa de Madrid La de Barcelona Y todo ese equipo Que forma Que ya En los sitios Que gobiernan No hay ningún Emputado No hay Ninguno Corrupto Eso es lo que Tenemos que mirar Hay países Que cuando Si tú sientes La política Porque te gusta A ti Y la sientes Tampoco va a ser El santo De poner el mundo Bien El mundo bien Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que empieza ya El concierto Vamos a grabar Vamos a grabar Que empieza ya El concierto Muchas gracias 9 de agosto De 2018 Otro día Histórico más Estábamos esperando Que el boletín Oficial del Estado Publicara Lo que ya había Publicado A DIF Alta velocidad Lo que había Publicado también El diario De la Unión Europea Que es como El boletín Oficial De Europa Y por fin Hoy Nuestro boletín Oficial Lo ha sacado La licitación Del soterramiento En la fase Estación Barriomar Y Barriomar Nonduermas Nos podemos Felicitar Ya Oficialmente Lo tenemos Conseguido Esto no tiene Macha atrás Perdonad Que no os lo comunique Personalmente Esta noche No estoy en Murcia Y utilizo Esta vía indirecta Pero no quiero dejar De que tengáis Ni palabra Esta noche Es un día histórico Y ya Han dejado De hacer Esas cuentas Que venían Haciendo Algunos Que se alegraban De que aún El boletín Oficial Del Estado No lo hubiera Sacado Ya lo tenemos En la mano Y a partir De este momento Empieza La cuenta Atrás Hasta el 31 De agosto Las empresas Tienen plazo Para presentar Sus ofertas Al ministerio Y Tan solo El 19 De septiembre Tendremos Abiertas Las plicas De manera Que a final De septiembre Sabremos Que empresa Va a hacer La obra No podíamos Pensar Que lo íbamos A tener Tan rápido Esta gestión Otras veces Dura meses A veces Un semestre Sin embargo Ahora A final de septiembre Sabremos Que obra Va a hacer Esta nueva fase Que va a suponer El soterramiento Integral Por el que Venimos señando De manera Que felicitaros Felicitarnos Y pediros Disculpas De que esta noche No estéis ahí En el paso a nivel En la plaza Del soterramiento Buenas noches Y adelante Ánimo Gracias Bueno Como hoy Seguimos Nos hemos conseguido Después de nueve meses Vamos ya que Con el grupo De los días Vamos ya que Cambiados De que El camino De Vamos ya que Contar con el Calnificero A ver que Dicen Muy buenas Hola Aquí estamos Oh Rocamor Si todo el mundo Se deje Lo que tenéis Por ser Los músicos Porque como le está Hablando No se oye nada No se oye nada Pues el ako Y El Que ¿Se oye nada ¡Gracias! 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 Bueno vecinos, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por vuestra lucha y enhorabuena por los pasivos que poco a poco vais consiguiendo. Sí, señor. ¿Esto hice así? No me quedo. ¡Gracias! Yo por, yo por arriba, el lado por abajo, ya está la policía en el barrio. Camino con cuidado, estoy desorientado, no quiero recibir un disparo. Dame un papel, lo tengo todo claro Voy a reclamar al juez El juez ocupado, tumbado en un ático Botella de champán francés Llamen al juez, llamen al juez Quiero contactar con él Llamen al juez, llamen al juez Quiero contactar con él Llegué sin rumbo a San José Buscando encontrarle a calmar Por el camino me encontré En chupas, me fui a casa Dame una razón directa y corta Para pasar sin decirles nada Que yo vine aquí a dormir Y a pescar en la plaza Que yo vine aquí a vivir Y a sentirme como en casa Pero yo no soy así Me gustan las miradas raras No soy algo de otras cosas Me gustan las locas cosas Más caray Pero no cubre el piso Y mi cuerpo tiró el piso Por eso pam pam Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Esas chicas donde están Por eso pam pam Hoy corremos o se van Pero mi mejor es la diez de la mañana Y aquí no pasa nada Pero mi mejor es la diez de la mañana Y aquí no pasa nada Por eso pam pam Por eso pam pam Esas chicas donde están Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Esas chicas donde están Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Esas chicas donde están Por eso pam pam Hoy corremos o se van Pam 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 Por eso pam pam Esas chicas donde están Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Esas chicas donde están Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Hoy corremos o se van Por eso pam pam Bueno chicos Ahora vamos a cantar Un poco triste Pero también se puede Disfrutar ¿no? Del momento triste Por eso Salen por que ya de seguimos Quizás Sea mucho más bonito Muchas gracias Aquí no va a hacer Lo va a ser muy difícil ¿Aquí ya te vas comprado? Venga Ahora Hasta el mismo terreno Ya pasará el tiempo La sangre ya se fue Solo quedan los recuerdos Amargos y de mí Pensé que volverías Me puse más a ver Yo no quise hacerte el amor Me cago que Te vas, me das Vuelvo a la realidad En cambio no te pierdo Me bailas y soñar Es la parte habitual Solo ante el espejo Casi no recuerdo La textura de tu piel Es el propio que me impuesto Me acostumbré Ahora quiero cambiarlo Ahora quiero volver El termómetro disparado La mujer marca la ley Te vas, me das Vuelvo a la realidad En cambio no te pierdo Me bailas y soñar Me bailas y soñar Es la parte habitual Me miro en el espejo Me bailas y soñar 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 ¡Suscríbete al canal!